Es un lujazo en el Festival de Cine de Madrid estrenar este documental hecho por una mujer luchadora y bueno, protagonizada por un superartista. Es un viaje puro en la naturaleza, es un placer y recomiendo la película porque es maravilloso. Pues la verdad que hemos ilusionado por ver por fin esta película en el cine y hemos salido encantados con la relación del público, muy contentos y la verdad que ha sido toda una experiencia. Visualmente me ha gustado mucho la aventura de grabar un documental, el equipo técnico junto a los músicos por toda Andalucía, en una furgo, en este caso en el autobús. Me ha encantado verlo tan expuesto desde esa autenticidad y yo que sé, a mí me ha conectado muchísimo con él, yo he disfrutado un montón. Yo me he hecho el viaje con ellos. Me parece un trabajo hecho con una delicadeza y un buen gusto y un cuidado a muchos niveles, a nivel técnico, color, iluminación, fotografía. Hay mucha sensibilidad detrás, en la música, son personas que se abren, en la parte creativa que es muy bonito y creo que lo han transmitido muy bien. Creo que salió bastante favorecido en la película, mi camisa, mis pelos, el chuletón creo que he cogido bastante bien, sale mi perro fango, estoy encantadísimo de estar en este pedazo de documental de Mario Díaz que es un pedazo de artista. Ha sido muy emocionante ver el proyecto en pantalla grande, en un cine al que he venido millones de veces y sobre todo ver la ilusión y la emoción de Mario en sus ojos mientras estaba viendo la peli. Pues para mí ha sido muy emocionante, la verdad, yo creo que la palabra emocionante porque por varias cosas, primero por ver a tantos compañeros de trabajo barra amigos hablando de mi trabajo y demás, me ha emocionado mucho y por otra parte ver como el trabajo de un año y medio ha llegado a la gran pantalla. Hace un viaje hermoso, una aventura, de verdad, las cosas con trabajo y amor no hacen falta nada más y la prueba es este documental. Hace un viaje hermoso, una aventura, de verdad, las cosas con trabajo y amor no hacen falta nada más y la prueba es este documental.